Bueno, estamos en otro nuevo video más de aquí, enfrente de Verde, yo porque no le sé el nombre a él. Edgar, sí, pero como lo conoce más, como Verde lo conoce la gente. Vájese por Corina, porque yo no estoy ahí. Vájese, Corina, porque yo es la mera mera principal. ¿Qué estás guardando? Una vida así como la tuya, que hiciera yo, mira. ¡Dios, más suave! Está bien, suave, casi uno chambeando. Ay, nosotros ahorita estamos saliendo. ¿Qué nos está bien? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la raya? Doña Corina. ¿Iba de salida, Verde? ¿O va de salida? Sí, lo que pasa es que vamos a ir a ver lo de un material también a la nueva. Por eso vamos también. Como estamos ahí, ahorita ya empezamos los de los trazos ahí en la colonia de donde se va a hacer la casa doña Lencha. Ah, de donde la Kelly, vamos. Entonces, ahorita pues vamos a encargar un poco más de material, porque así va a ser grande la construcción. Estábamos viendo que el material que tenemos, pero ni el falsoplón va a alcanzar. Pues claro, amor. Porque es grande la casa. Está bien, gracias a Dios, por favor, que así va a salir el proyecto más que todo, por favor. Ahí estamos, mami. Está bien, también va a deslocalizarte, mira, Verde, yo te llamaba. Desde ayer, yo le pregunté en la mañana a él, ¿qué es lo que me dijo este? Andan buscando como que esa aguja en un pajar. Ay, chisme, dije yo. ¿Qué me llega? No te gusta, va a vos. No, me gusta, pues me entretiene. No, si va a ir a buscarte, mira vos, que ahí tiene una cámara. Y yo te llamaba y apagaba o sonaba vos. Lo que pasa es que ahorita... ¿Cambiaste el número? No, o sea, como que le agarras a la chiripiolca. Ah, ya quiere nuevo. Ah, sí, a ley, pero... Ahí sí hay alguna persona que quiere ponerle a punto de teléfono. No, no, creo, no, pues ya te tienen que guardar, hombre. Ah, Corina, ¿qué es lo que tienes que decirle ahí al Verde, a don Verde? Pero la Corina ya no es los últimos, hombre, yo, hombre. Ya no se logra, ya no se logra, ya no se logra, hombre. Ya está malita, pues ya le pusimos una inyección en la mañana. Si estaba peor, vieras. Sí, en la mañana, vieras. ¿Qué hay de bueno, doña Corina? Cuéntenos. Eh, yo no... Tenía que contar dejarle esa comunicación para la joda de nosotros. Y ese es para ver. Sí, porque no le sabía nada el nombre, hombre. O sea, sí le sabía, pero se conoce. Yo a veces no lo conocía por nombre. De que ese ya es mi apellido. El DPI tenías que ir a ponerle así, fíjate. Sí. Pero... ¡Apa! No crees. De veras, Corina. Sí. La gran pucha, que así tenemos que llegar equipados. Ahorita el 30. Ahorita el 30. Ya. Mero, Corina. Ya. ¿Y el 2 de va a ser el chongengue? El salón. El salón. Si no son cualquier cosa. Ya, la gran. Ahorita que necesitan invitación, aproximadamente 100 personas. Ya, ya. Aunque no van a llegar todos, eso lo tenemos claro a vos, pero... 100 personas. Al menos se toman en cuenta, vamos. Eso es lo bueno. Pero bien, va a llegar más de la mitad, siento yo, pues. Por ejemplo, yo sí fijo. No me llega. Como que más o menos tante, yo sé que le llevemos. No, pues sí, vamos. Lo que ella necesita es un trinchante, rojero, y una moto. Y una buena cama, porque el lunes es miel. Ya tiene, ya tiene, ya tiene. Ay, Dios, tiene una camota. Callate, callate. No, hombre. Callate. Sé que tiene mejor cama que el verde. Y una de maderita, porque no me aguantan a esos otros. Ajá. Sí. Y ahí, para el lunes es miel, no la van a pasar aquí, porque se van a ir a otro lado. Sí. Sí. Allá por el mapán nos vamos a llevar. Allá construyeron una casa encima del coyolate. Escucha que Corina me llega, mire, dice así. Se tira de pecho, mire. Ah, pues, nena. No, pues lo bueno es que hay que entrarle Corina, media vez que se pueda, me extraña. Sí, ya sé. Obviamente, bueno. No, yo como le digo media vez, que se quieran ellos, pues. Es que le den, va a vos. Corina ya lo pensó bien. A tú le hiciste años, que al otro lado. No, de veras. Pero alguien, no es lo más. Sí, es que viera, Corina, que... Viera, que penas paso, decirle, porque me estás casado. A mí me ha ido duro. Ajá. Ah, ya se casó, pe. Sí, ya tiene años. Ya ese ya no es cualquier cosa. Ya no, pe. Entonces, mejor ahorita arrepientes. Jajajaja. Jajaja. 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 Piénsenlo y ya, solo de que, pues, si lo van a pensar, pues, piénsenlo, si sí o no, porque nos casaste, mi mamá, para vos, porque, si, no, pues, ya encontré un matrimonio, no es como por donde están unidos y se dejaron. No, es que, ya, ya, divorcio, corina, póngale que la mitad de su sueldo suyo pertenece a Choca. Yo por tal de que ellos tengan una buena fiesta, me estoy quedando sin zapatos, ya, ve. Jajaja. Jajaja. Andar sin zapatos. Jajaja. Jajaja. Si, pero tan si quiere con calcetín, que ella se necesita, ella me extraña, la cosa es que te presentes. No, la verdad, corina, que viene que el casamiento es bonito. Sí, sí, sí. Porque, como que, trae un poco más de unidad y, pues, más compromiso también. ¿Te puches, cabrón? La gente, ya, 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 ya. La gran zanja hay ahí, vos. Oye, no, yo no miro nada, ahí es normal. Jajaja. 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 Ah, pues, bien. Ah, pues, sí, la verdad que es un compromiso bastante fuerte, corina. Claro. Que ahorita, si dejaba usted a Choca o Choca la dejaba a usted debajo de la mano. de la cama, güey, no, la mitad de la cama cada uno, a la hora que se lo dejo. Sí, es cierto. Sí, pues, ya, la mitad. Ahorita, ahí dice que la mitad del, del, todo el billete que le está dando, Maggio, ahorita es la mitad para usted, la mitad para Choca. Si Choca se chufó a sus deditos. Jajaja. Ajá, ahí dice que nadie, no tiene que enojar con Choca. El plato de comida de ella, la mitad para Choca y la mitad para ella. La mitad para Choca y la mitad para ella. Jajaja. Jajaja. Ahí hace un gran favor, no te metas con la comida. No sé, la comida, la corina, cállate, papá. Re mamacizo. No, la corina, lo que le interesa es la comida. Adiós. Ellas no le pueden pagar, dicen, así en efectivo con trabajo, no caigan comida. Ah, pfff, pero la corredonda gordita. Jajaja. Pues no me gana. Jajaja. Todavía a ti, ya. Ya le voy a llegar, ya. Jajaja. Ah, tiene que, tiene que entrar a un concurso usted, Corina. Mire, yo gané el concurso no hace mucho. Mis panza. Jajaja. Me extraña. Desde que ha habido una cosa que se la siento, dice. Me voy a apuntar, dice la doctora. Ya te animo ella. No. No, pero así es el rollo, vete. No está bueno, Corina. ¿A qué hora va a iniciar? ¿Aquí viene, va, todo? Ahí viene todo. Va, entonces, mire la hora yo, 25 minutos antes. Me llega. Queriendo abrir el salón, están ustedes, ya el verde con el grupo está presente. Me llega. Ahí sí quiere. Nosotros somos diseñadores. Me llega. Me llega. Viera que nosotros adornamos calidad. No, así honestamente, no son casacas. Vete, te llegaste un poco temprano para echarnos la mano ahí, ¿verdad? No, de veras, ¿no? Somos cabrones para adornar. Gran campaña, dijo. Ya no contratamos, pero sin pagas, ya no buscamos. Usted, el diseño que ustedes quieran, solo sería cuestión de poner de acuerdo para lo del arco y todo el tiro. Va a dejar bien calidad. École, eso es lo primordial. Porque tiene que haber un centro donde se va a ocasionar donde van a estar sentados ellos dos. Ajá, donde van a estar celebrando ellos dos, ¿verdad? Sus copitas y toda la hora. Me extraña, papá, aquí. Un subgordito de guaro. Un subgordito de guaro. Poro cañaveral, para que retumbe, cuate. Llega. Un rancho escondido, Corino. Entonces, sí, está bueno. Nosotros quitamos más el tiempo. Vaya, está bien, ahí estamos. Ahí los esperamos el 30. Ah, sí, fijo. Eso no es ni de darla. Platicamos, te escribo, a ver qué onda. Va, está bueno. Para que nos echen la mano ahí, pues, en algo. Porque vamos a necesitar manos extra, papá. Para poder ahí. Está bueno. Entonces, sí quedamos verde. Entonces, sí. Vamos a apuntar un ratito el video, ¿verdad? Y tú, hermano, continuamos allá. Vamos a terminar. Ya. Pues, sí, Corina. ¿Qué cree? ¿Va a llegar el verde o no? Ah, bien. Bien, va. Ese es el primero que va a llegar. Sí. No, el verde, vamos a poder elegir que habláramos después. Porque, bueno, ahorita tiene mucho que hacer, ¿verdad? Y, pues, para que él nos ayude. Porque, pues, manos extra vamos a ocupar, ¿verdad? Fíjate que buena intención tuvo él, ¿verdad? Ajá. Con ofrecerse, pues, que sí nos apoya, ¿verdad? Calidad. Sí. Aquí es bonito. Porque nadie se ha ofrecido, pues, él es el único que dijo que... Él es el ofrecido, ¿verdad? Él es el ofrecido, ¿verdad? Él es el ofrecido, ¿verdad? Él es el ofrecido. Él es el ofrecido, ¿verdad? Que los ayude a adornar. Sí. No, está bien, pues, y sí se va a necesitar manos ahí, pues. Sí, se va a necesitar manos ahí, pues. Sí, se va a necesitar manos. Cremelo, lejos. Ay, Dios. Un montón de cosas, pues, se se ocupa. Así, créemelo, de que ahí toda ayuda va a ser... Sí, todo ayuda. Va a ser bienvenida en este caso, pues. Porque sí, van a ser varias personas, pues. Porque las invitaciones están para 100 personas. Hicimos un aproximado, pues, va a ser un poquitito más, pero... Este... Pero esperemos de que todo salga bien, ¿verdad? Eso es primero que nada, ¿verdad? Esperemos de que todo salga bien. Y ya, pues, el resto, pues... Te veo, chiqui. Eh... El resto, pues, ni modo, se va a ir acomodando en el... En el rato, dijo. Sí, sí. Pero está nerviosa, Coreana. Mmm... Ya no. Ya no. Hoy sí, ya se le fueron los negros. Ahorita ya no. Ya se le fueron los negros. Ya se le fueron los negros. Ya se me fueron. Ahorita lo que carga es una gran tos. Ahorita una gran tos y una gran gripe que carga. Ando echando ahí que hasta los ojos sienten que... Sí. Y me lloran también. Sí, cuando uno tiene gripe, uno no quiere nada, usted. No. Y la mala tos que le juega a uno la garganta. Sí. Sí, es cierto. Pero... ¿Y cuántas dosis son de esas que se puso, Coreana? Sí. A ver, vamos a preguntarle al doctor este... Al ratito le vamos a ponerle al doctor ahí. Sí, porque... No me salió bien. Pero sí le mejoró bastante, va. Sí, el que temprano estaba en tos. Hasta ahorita que me agarro otra vez... Es cuestión de la garganta. Es como una alergia, ¿verdad? Sí. Hay que tratársela, pues hay que ponerle otra dosis, lo que el doctor indique. Y si pues no se calma con las dosis que el doctor indique, vamos a llevarlo pues también al doctor, pero de allá, no de aquí. Entonces, vamos a dejar este video por acá. Muchas, muchísimas gracias por todo. Gracias por acompañarnos en todos estos videos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.